¡Aquí estamos ya de regreso a la cocina con el chef Ricardo que nos va a preparar una gallinita al caldero! ¿Qué te pasa? Bueno, mira el bumbi, pero mira para acá, mi hijo. Ponte de bota, atiéndelo. Ahí está el pollito pillo. Pollito pillo, mira. ¿Qué tiene eso bumbi? Tiene ajo, ¿verdad? Tiene ajo molido, tiene sal y pimienta y tiene aceite. Bien sencillito. Lleva ya aproximadamente una horita ahí marinando. Esta receta me la enviaron también a mi Facebook. Estoy sumamente contento. Un poquito de aceite, mi amor. Claro que sí. Vamos a sellar un poquito el pollo. Ay, sí, para que coja colores. A ver, María, mira cómo eso suena. Quédate el bumbi. Eso, mira cómo va sellando el pollo. Y me lo envió Lulu Colón. Lulu Colón. Gracias, Lulu. Gracias, Lulu, amiga mía de Facebook. De verdad que sí. Y una receta bien interesante. Mira cómo se va viendo esto. Esto es lo interesante también. Ahí tenemos dos. Ah, ah. Qué lindo. Quiero que conste, esta receta se cocina aproximadamente una hora. Pero es con pollo fresco. Este es gallina del país que venden en Plaza Loíza. Y al ser gallina, ver la criada de acá, como quien dice. No es gallo. Además de que no es gallo. A la vueltita aquí. Dámara, además de que no es gallo. La gallina, como un ejemplo, esos pollitos que te venden por ahí, que vienen quizás de afuera, pues están encerraditos y demás. Y no, ¿sabes? Son como más blanditos. Ya tiramos ajito y cebolla. Ajá. La gallina del país como tal, como está por ahí, turuleca y la cosa, pues es un poquitito más dura. Por ende, lleva más cocción. Por ello, les aseguro que es bien sabrosa. Pimiento verde y pimiento rojito. ¡Qué lindo! Para que te vea color. Y esto fue el que se lo añadí yo. Lulu, mala mía, pero la cambié un poquito. Ah, y también le cambié algo, Lulu, si me estás viendo. En vez de agua, le añadí calde pollo. No hay problema. Sí, está bien. No hay problema. Lulu es a fuego. Vamos a buscar aquí una espatulita. Digo, una espatulita. Y vamos acá sofriendo un poquito. Ok. Sofreí. Zanahoria. Me encanta la zanahoria. O sea que ya el acompañante está acá. Papas y zanahoria. Bien rico y saludable. Vamos a añadir primero que nada el vino blanco. Una tacita. Una tacita. Una tacita de vino blanco. Vamos a ver que va a apurar un poco. Unas hojitas de laurel. Hojitas de laurel. Qué rico. Y mira, para que tenga el toquecito, vamos a añadirle cilantro. ¿Cilantro? Ahí sí. Lulu, perdóname, pero esto solo añade. Claro, Lulu es buena gente. ¿Y el caldito de pollo? Y ahora, mira. Vamos a bañarlo, vamos a bañarlo. Báñate, pollito. Vaya, sencillo. Vamos a dejar que empiece a hervir. Una vez empiece a hervir, bajamos temperatura, temperatura entre baja y mediana. Cerramos el caldero y esperamos una hora. Como es gallina del país, vamos a cocinar la hora y media. ¿Qué va a pasar durante 45 minutos aproximadamente? Que esto va a empezar a secar. Tenga un poquito de agua o más caldo de pollo al lado para... Ella te lo va a pedir. Cuando te diga, échame caldo, pues. Mira, ella va a estar así y dice, esto es agua. Tú. Pasamos con Raymond. Vaya a mi Facebook chef, Edgardo Noel. Ya mismito. Gracias a Plaza Loíza. Algaroloco, Algaroloco, que estamos aquí en la cocina y mire cómo quedó esa gallinita deliciosa del país, que va a estar un ratito más ahí en la olla, porque como es del país se tarda un poquito más. Pero mira qué belleza. Tenemos a la compañienta y las papas. Tenemos también la zanahoria. Y después a comer y deleitarnos de esta gallinita o de este pollo. Y usted hágalo con el que tenga en su casa. Recuerde que esta receta va a estar en mi Facebook, Chef Edgardo Noel. Pasamos con Dan Marí con Papo. ¡Gracias! ¡Gracias!